Karina, vecina de Chiva, no ha podido evitar derrumbarse delante de los reyes al tratar de trasladarles como se encuentra después de perderlo todo. Los reyes Felipe y Leticia han cumplido con su promesa y solo unos días después de su polémica visita a Paiporta, la pareja real ha vuelto hasta Valencia para conocer de primera mano cómo evoluciona la situación tras las terribles inundaciones provocadas por la dana. La expectación por saber cómo sería el recibimiento de los vecinos a los monarcas era máxima, pero alejado de la controversia del primer día, esta vez todo ha transcurrido con absoluta normalidad. De hecho, en varios momentos de la visita los allí presentes no han dudado en aplaudir y don Felipe y doña Leticia perseguían un único objetivo, arropar y apoyar a los afectados en estos momentos tan delicados. Un sostén que muchos de los vecinos han agradecido al tiempo que les hacían una única petición, que no se les olvide. Los reyes han paseado por las calles más afectadas llegando al Barranco del Pollo, una zona completamente asolada. Durante su paseo, tanto don Felipe y doña Leticia se acercaban sin temor a todos los vecinos para conocer de cerca algunos de los testimonios. Ha sido en ese momento cuando doña Leticia se ha frenado en una señora de melena rubia que no podía evitar romper a llorar al contarle su historia. En la imagen se puede ver cómo esta vecina de Chiva intenta trasladar a los reyes el terror que vivió cuando vio su casa completamente inundada, un miedo que todavía le persigue cada vez que cierra los ojos y que doña Leticia intentaba mitigar con empatía y un sincero abrazo. Mucho más tranquila, Karina contaba a las cámaras de vamos a ver cómo había sido esta charla espontánea con los reyes. Muy afectada, esta mujer aprovechaba su intervención para agradecer públicamente el gesto de doña Leticia. La reina me ha dado mucho ánimo, reconocía, una conversación muy breve en la que la consorte se ha interesado por saber si la habían desalojado y si se encontraba sola. Afortunadamente, Karina cuenta con el apoyo de su hija, quien poco a poco va retomando la normalidad.